No pueden aparecer los héroes ni nadie y hacer ningún movimiento en el barrio hasta que yo no haya hecho una primera evaluación de tal. A mi hermano es el último que piense la pedirle explicaciones. Antes de armarle una tenaza tengo que estudiar bien todo. ¡Re flasero, lo taedro, boluda! ¡Gente copada, a full! Para hacer una película, so, Tito. Culpa tuya, Rosario entero se convirtió en Medellín. ¿La gente te tiene miedo? No, miedo de verdad. Dale, nene, dormite. Que si no viene el Tito, el narcotraficante, y los caga, tira enseguida. Culpa tuya, pendejo. Y vos, el mismísimo Tito Donald, cagado en las patas como un adolescente. ¡Déjate de joder! Vos, lo que tenés es una paranoia bárbara. Pero de la cabeza estás bien. Por favor, te lo pido, quedate tranquilo. Haceme caso. Se arma una operación directamente al local de la gendarmería en la carnicería. Vivo o muerto. Es indistinto. Si les interesa mi opinión, es preferible muerto. Porque un día lo largan, se da vuelta a la taba, y ustedes y yo vamos a estar bastante nerviosos. Como está el ahora. Es el momento para venderlos. Y no vas a esperar a que pasen los resultados oficiales. Me dijiste que nos olvidemos del tema. La verdad no querías poner la situación adelante de la vieja, pero no me estás ayudando en nada, hermano. Siguen operando, pero en un negocio de ellos nada más. Con autonomía total y fuera del octaedro. Tito ni sabe. ¿Qué debe ser Tito, pelotuda? Ese delincuente, tu querido cuñadito, el que la mató y ahora la devolvió. Él nos hizo creer que Claudia se suicidó. Ahora que lo encuentro a ustedes dos, quería decirles que cuando pasen las elecciones, yo me retiro. ¿Y para qué te anotaste la lista de concejales, imbécil? No es un parque de diversiones esto, ni un zoológico. Y la gente no son animales. Es una villa esto, Paulina, ¿sí? Tito, si yo hablo pasás a ser socio mío. Si no, me conviene que me mates. ¿Qué mañana? Si yo le avisé a Sandra y Sandra ya sabía porque Luis María ya sabía. Esto ya se filtró, gordo. Paranoica. Así terminé por culpa de mi paranoia, ¿no? Se vienen tiempos eternos. Se vienen tiempos de cambio. No.